Este es mi fin de semana pasada. Generalmente durante el fin de semana pasada yo tenía mi tarea. Cada fin de semana yo tengo mucha, mucha tarea porque el lunes tenía cada clase. Y este fin de semana yo tengo tarea de cada clase. Todas las clases. Y yo trabajo por muchas horas y yo fui a mi cama a las 2 de la mañana en el sábado porque era muy ocupado el domingo. Sí. Afortunadamente yo dormí. Me encanta dormir más de todo durante el fin de semana. Yo escucho a mis tocadiscas mucho durante el fin de semana. Yo escucho a mis álbumes de Black Sabbath, Black Sabbath y Green Day. También yo comí mucha comida durante el fin de semana. Yo tomé un Dorito de Moss. Es una comida muy, muy, muy buena. Yo coqué con mi perro, Zina. Zina es el mejor perro en todo el mundo. Yo tiré la pelota para Zina y yo paso mucho tiempo con ella. Yo vi a Netflix. Mi programa favorita de Netflix es The Walking Dead. También yo veía The Flash, Arrow, Blacklist, Burn Notice y Gotham. Yo vi muchos episodios de The Walking Dead durante el fin de semana. Ahora por las cosas interesantes. Yo trabajo con un amigo en la industria de música el sábado durante el día. Nosotros trabajábamos, nosotros escribimos canciones y nosotros mezclábamos rock y pop para la canción perfecta. Nosotros teníamos cada sábado porque cuando yo escribí, cuando escribía con mi amigo, era muy divertido. El sábado, la banda fue a mi casa para enseñar. Y también yo era, yo trabajo sobre la video de música que la banda y yo hicimos recientemente. Hacimos muy divertido cuando ensayar y cuando hacer el video. Y gracias. Esta es mi primera semana.